Gracias, aquí estamos en la comunidad de Bajo las Esperanzas, en Pérez Celedón. Aquí estamos observando imágenes de lo que se realizó este martes, donde hubo una feria de la salud en esta escuela, precisamente de Bajo las Esperanzas, en el Valle del General. Hubo diferentes stands donde estudiantes, padres de familia y público en general compartieron de una actividad muy bonita desde las 8 de la mañana y aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Estuvo el Ministerio de Salud, personal del Patronato Nacional de la Infancia y otras autoridades. Durante esta feria de la salud aquí en la escuela de Bajo las Esperanzas, hubo presentaciones artísticas, como vemos en estas imágenes, parte de las presentaciones que se realizaron. Y también los niños se sometieron a exámenes para determinar su estado nutricional, exámenes físicos, odontología, vista, carnet de vacunas y también exámenes de sangre. Vamos a escuchar precisamente a los niños y a los padres de familia refiriéndose a la importancia de estas actividades. Para mí, porque los inspira a tener una vida sana y no caer en obesidad o así. Les hacen exámenes y charlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les ha gustado hoy? Ahora fue la hora de teatro que están dando ahí. Es muy buena porque los ayuda a aprender de la salud. ¿Qué es lo que más les ha gustado hoy? El imprable. Porque viene de todo lo que es médicos aquí y para los niños que hay más de uno que no lo llevan a más de una de exámenes. Es muy importante para nosotros toda esa actividad que se está haciendo aquí en el Bajo las Esperanzas. Nos parece perfecto todo lo que aquí nos han ayudado en todo momento. Porque a este lugar, como son más lejanos, tenemos poco acceso y no tenemos la facilidad que tienen en otros lugares. Muy bonita, es una actividad muy bonita ya que aquí los niños tienen la posibilidad de hacer muchas pruebas de laboratorio, pruebas médicas y de todo. Y me parece una actividad muy bonita. Se comparte mucho y la gente disfruta bastante. El Patronato Nacional de la Infancia también habló de lo importante de realizar esta Feria de la Salud en las diferentes instituciones de nuestro canto. En realidad nosotros vemos una gran importancia en este tipo de actividades por la movilización de todo el trabajo de todas las instituciones que vienen y brindan el aporte a los niños en su propia comunidad. Entonces el poder llegar a los niños, el hacer valer sus derechos, que los papás también tengan un tipo de información que tal vez no tienen muy frecuentemente el acceso. Entonces es muy importante para nosotros venir y apoyar y también dar nuestro granito de arena para la comunidad. También tenemos las reacciones de la directora de esta institución de Bajo las Esperanzas y del supervisor del Circuito 10, haciendo referencia de todo lo que rodea esta Feria de la Salud en esta zona de nuestro canto. Esta actividad se hace una vez al año en cada circuito escolar, pero en núcleo diferente. En esta ocasión nos corresponde ser anfitriones a la Escuela Bajo las Esperanzas, el Circuito 10, y recibirles con todo el cariño del mundo. Es una jornada que se hace principalmente en estas comunidades rurales para llevar el servicio de salud más cerca al niño, porque a veces en estas localidades les cuesta acercar al niño a los servicios de salud en San Isidro o en otras localidades. Ha venido centrando su interés en el estudiante como persona principalmente y poder llegar a las comunidades, en este caso estamos hoy en la Feria de la Salud, está dirigida a las escuelas unidocentes, que son las más retiradas desde el Distrito de San Isidro del General y una dirección 1, entonces ahí estamos abarcando 150 estudiantes. La idea es poder llegar con servicios de salud preventiva, principalmente es para esto el objetivo que se lleva, para poder determinar si hay alguna situación que podría estar dando como consecuencia de alguna enfermedad o alguna otra situación con algún estudiante que tenemos en la zona. Unos 150 estudiantes de 7 instituciones fueron los que estuvieron presentes en esta Feria de la Salud aquí en Bajo las Esperanzas en el Cantón de Pérez Celedón. Esta es la información que tenemos desde esta comunidad generaleña, yo vuelvo al Estudio Central con más detalles.